Hola, me llamo Mitu, este es mi piso, esta en Sarasvati Loh Merat, esta cerca de la calle Delhi Merat, en mi piso hay dos dormitorios, un salón, un balcón, dos baños, un trastero y una área de lava, este es el porche, bienvenido a mi piso, este es la primera habitación, donde hay una cama, una alfombra, un tocador, una silla, una mesa y un armario. Aquí también está el baño, donde hay un lavabo, una ducha y un arretrete. Este es la segunda habitación, también hay una cama, una silla, un armario y hay una de elevación. También aquí un trastero y una área de lavabo, donde hay una lavadora. Hay las ventanas, muchas luces y el ventilador en cada habitación. Este es la cocina, donde hay la cocina de gas, el fregadero, la nevera y muchos armadillos. Este es el salón, donde hay una cama individual, una sopa, una mesa y dos sillos hechos de la la madera y vidrio. Aquí también, aquí también está un panel de madera con cajones. Hay los cuadros en el panel y en el pared. Aquí también un espejo para mirar cerca del otro baño, donde también un lavabo, una ducha y el arretrete. Este es mi lugar favorito, se llama Balcón. Hay muchas plantas y me gusta mucho sentarme aquí. Yo quiero alquilar este piso porque yo quiero beber en Nueva Delhi por mi familia. Entonces, si cualquier persona quiere beber en este piso, puede contactarme. Mi correo electrónico es mitusingal11.com Este piso es muy ideal y seguro para la familia con hijos. Y este piso es bastante barato porque el precio de este piso es $10,000 por mes. Entonces, no perdas la oportunidad. Adiós. 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 Adiós.